La Junta Monetaria le pide a la Asamblea que proteja la dolarización y las reservas. Los sectores del agroturismo y petrolero piden incentivos en la Ley de Emergencia Humanitaria. A la Junta Monetaria le consultaron la posibilidad de bajar las tasas de interés. Debe recibir un crédito al 10%, ¿no? Va a recibir al 9. Sí, podemos bajar las tasas del microtrédito al 7%, al 8%. Pero mañana, cuando estemos cerrando y estemos liquidando por cientos las cooperativas, entonces no digamos a dónde está la regulación de la Junta. López fue enfático en decir que la Asamblea debe proteger la dolarización. Al 29 de marzo, liquidez era de 1.443 millones de dólares. Esa liquidez, cuando nosotros decimos, vamos a darle un bono a las personas, Ese bono hace que se reduzca la reserva internacional. Y lo peor que nos podría suceder es que el Banco Central llegue a un momento en que diga, no puedo pagar más. En ese momento se acabó la dolarización. Y ante el ajuste que piensa hacer la Asamblea de una baja del salario de funcionarios públicos del 20%, señaló que se debe hacer un análisis profundo. Y vean los cargos en el sector público. Y van a ver ustedes que hay secretarias que hoy, con lo que el presidente está pidiendo, van a ganar más que un ministro de Estado. Mientras, por su lado, el ministro de Energía se refirió sobre la situación petrolera. El estimativo que yo tengo en este momento para salir del año 2020 es un promedio de 25 dólares por barril. Para el 2021 tengo un estimativo un poquito más positivo, 30 dólares, probablemente 35 dólares por barril. Y dijo además que son importantes los incentivos que tenga la ley. Esos mismos incentivos son los pedidos desde otros sectores. El turismo está agonizando. Del primero del marzo al 5 de abril hemos perdido 161 millones. La comisión espera concluir con las comparecencias este miércoles para empezar a trabajar en el texto para primer debate. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.